Y yo te llevo más de diez años Los que tengo yo con tu amor Que siempre te amaré Siempre te querré Que estás en mi corazón Y yo te llevo más de diez años Los que tengo yo con tu amor Que siempre te amaré Siempre te querré Que estás en mi corazón Y te cancas no viejo Que ya andas tú por interés No sabes que me amas tú Que siempre fuiste mía tú Yo sé que eres linda Que la gente nos envidia amor No sabes que me amas tú Que siempre fuiste mía tú Yo te llevo más de diez años Los que tengo yo con tu amor Que siempre te amaré Siempre te querré Que estás en mi corazón Yo te llevo más de diez años Los que tengo yo con tu amor Porque siempre te amaré Porque siempre te amaré Siempre te querré Que estás en mi corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Los dos hemos luchado, en las buenas y en las malas Y la gente no podrá, separar esta pasión Yo te llevo más de diez años, los que tengo yo con tu amor Que siempre te amaré, siempre te querré, quizás en mi corazón Yo te llevo más de diez años, los que tengo yo con tu amor Porque siempre te amaré, siempre te querré, quizás en mi corazón ¡Gracias por ver el video!